Muy buenas a todos, chavales que nos vienen comentando y os traigo un gameplay de Trial Fusion Pero no os traigo el gameplay para que veáis el juego, que bueno también, pero más que nada es para explicaros Varias cosas, me he cambiado de casa y hay un problema, el problema es que la conexión no va como siempre Por lo tanto un vídeo a lo mejor que dura unos 20-30 minutos como yo solía grabar Me tarda casi 6.000 minutos en subirse, por lo tanto se hace más complicado de subir Mientras digo esto, aquí ando haciendo Trial Y bueno, como ya sabéis a mí me gusta, pues va, ahí va ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? No me acuerdo ya Oye, mira Me ha gustado mucho la moto Y tengo varias Y bueno, también tenía pensado hacer Tenía pensado hacer varias cosas con la moto y con la cámara Así que ponedme en los comentarios si queréis por ejemplo Hostia Ponedme en los comentarios si queréis por ejemplo Para otro canal para subirse los vídeos de moto Aunque ahora va a estar complicado con el tema de ¡Aaah! Con el tema del internet Porque ya os digo He pasado de tener muy buena conexión ¡Joder! A no poder hacer prácticamente nada Y... 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 y victoria Para ganar una medalla Vengo record personal ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! Hombre, está un poco mal hecho pero... ¡Vámonos ver! O sea, no me he quedado aquí Me he quedado aquí haciendo las carreras Vamos a ver otro circuito Me ha gustado, me ha gustado 9-16 Venga, vale Voy a ver si hago otro Voy a bajar un poquito el volumen de los cajones Porque no he pedido ni a mi mismo Y bueno chavales, será más que nada deciros eso Va a estar complicado que suba vídeo cada dos días Como era habitual Pero Bueno, intentaré subir un par de vídeos a la semana Por el motivo que os he dicho que no va bien la conexión Y que es una puta Porque a mí los vídeos me tardaban en subirse Una hora, dos, tres como mucho Y ahora ya me estoy metiendo en vídeos cortos Vídeos quizás de cinco minutos Ya me tarda unas ocho horas en subirse Y yo de 30 minutos me pone que tres días O sea, seis mil minutos aproximadamente Y... Yo no puedo tener tres días en ordenador encendido Y estar con el trabajo y preocupándome de él Y es que encima durante esos tres días Se está subiendo el vídeo y yo no puedo jugar Porque si no ya me va a mandar el vídeo Y nada más o menos Así que me ha de margar a la... Esa se está se está Vamos a ver, un día a pista, esta, oh no, 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 la Speed Ruling, la Speed Ruling. Pura naturaleza parte tos, no, no, creo que lo esta, aquí lo esta, Speed Ruling Easy, pero hay que meterse en fáciles que es un malo todavía. ¡Descargando pista! Vale, con la rocha. Trials Fusion. Y malo, de hecho, supongo que para vosotros será una putada, ya que hay que seguir muchas de nuestras series y demás. Es una putada el no poder tener nuevos videos seguidos, que a mi me jode no poder subirlos, imaginar a vosotros no poder verlos. Pero bueno, esto será una temporada, no será para siempre. Así que no os preocupéis. Será por lo menos mínimo todo el verano. Los que seáis bien terrenos en el canal, ya sabéis que yo el verano me cambio de casa. Y el verano pasado por lo mismo dejé de subir videos. Y porque aparte no tenía tantos seguidores como ahora. Pero ahora que ya hay un número de seguidores importante y bastante bueno, no os puedo dejar colgados y no os puedo dejarlo hacer videos o dejarlo subirlos por esto mismo. Espero que lo entendáis. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. El video ha sido más que nada de explicaciones. Espero que lo entendáis y espero vuestro apoyo más que nada. Y bueno, comentadme en el video qué pensáis, qué queréis que debería hacer y más. Y nada chavales, un saludo a todos. Gracias por todo, a todo el mundo, a todos suscriptores. Y nada, like y favoritos si os ha gustado y comentadme en el video. Un saludo a todos y hasta luego.